Que aquí se ha inventado el divorcio y te estás buscando una perdición. Pero qué tontería es esa. Sí, sí, tontería. Llevo muchos años aguantándote y ya me he cansado. Que no estamos en España. ¿Y qué? Que en España se casa uno. Y los curas, que son muy entrometidos, lo apuntan todo. El día tal se casó fulano de tal con mengana de cual. Y tú firmas y ahí está lo malo. Ahí está lo malo. Aquí no. Aquí te vas al juzgado, abras con un escribiente y le dices... Oiga usted, amigo, o cuate, como dicen acá, que yo me quiero casar con esta mujer. Y el escribiente, lo más que te dice, es... Por mí, que te quieres divorciar. Pues vuelves al otro día y lo mismo. Oiga usted, amigo, que no hay nada de lo dicho. Y en lugar de mover el escribiente este hombro, que es el de los casamientos, mueve este, que es el de los divorcios. Y ya está. Lo natural, ¿para qué se va a meter nadie en las cosas de nadie? Acuéstate ahora mismo, Ramón, que aún no se te ha pasado la moña.